Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de mi búsqueda de tesoros y esta vez les muestro la película de batman regresa la secuela de la película de batman dirigida por tim burton allá a finales de los 80 esta película que tenemos aquí al igual que la que ya les mostré en un video anterior la del joven manos de tijera esta de aquí también me sorprendió en cuanto su edición esta película es editada por videovisa ya saben pero yo siempre había visto una edición en el cual venía la película en una caja de cartón y que se lanzó más o menos por allá del 95 cuando se había estrenado la de batman eternamente más o menos por esa época pero esta de aquí es la primera edición del 92 del año en que se estrenó precisamente esta película no viene en caja de cartón viene en caja de plástico y pues si presenta unas ligeras diferencias respecto a esa otra edición que les comento tenemos aquí el póster original de cine con los tres personajes batman gatúbela y el pingüino luego tenemos aquí el costado con el título batman regresa el nombre de los actores michael keaton dani devito y michelle fiver es de videovisa como ya les digo y de warner y es de un del género de acción y luego ya tenemos aquí la parte trasera con varias capturas de la película y este logo que se ve muy bien este es el logo de la película así como como que está como la nieve eso me agrada y esta mini sinopsis vamos a leerla dice tim burton dirige nuevamente michael keaton en su segunda producción de batman el héroe de ciudad gótica el héroe enmascarado regresa para combatir a su eterno enemigo el malvado pingüino interpretado por danny devito que ya lo vimos en la película de gemelos después dice michelle pfeiffer en la película de frankie y johnny es ya es gatúbela y christopher walken es el millonario max shrek duración de 126 minutos es a color y con subtítulos en español y como les digo esta es la edición del 92 muy bien algo que me gustó mucho de esta edición y que videobiz hacía mucho en aquel tiempo en aquellos años es que sus casetes los hacían de colores en este caso un casete de color azul lo que noté por aquí es que al parecer la cinta ya está muy sucia ya está muy blanca no sé si alcancen a notar pienso darle una limpiada simplemente la destapo y le doy una limpiada para ver si funciona en caso de que no funcione no hay problema ya que la película simplemente la quiero para tener de colección aquí vean el detalle del casete azul con la etiqueta blanca y plastificada aquí también tiene el título y por acá la etiqueta de vídeo centro que era el antiguo vídeo club que existía aquí en méxico era como el blockbuster pero de aquí de méxico y vamos a ponerlo aquí listo y bueno pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego